¿Qué es la resolución de la zona de frontera con Venezuela? Por otra parte, les quiero informar que ustedes deben hacer esta solicitud y esperar que el ICA le confirme si va o no a realizar la visita. Los animales deben ir identificados únicamente y exclusivamente cuando van hacia la zona de alta vigilancia que está ubicada en Arauca, el municipio de Cubará y Bichada. La segunda cosa nueva que salió en esta resolución es, ustedes los que vayan a llevar animales a ferias de exposición, bovinos específicamente, y vayan a regresar al predio de origen, lo van a poder hacer con una sola guía sanitaria y movilización. Se dirigen al recinto ferial y con esa misma guía se devuelven siempre y cuando vuelvan al predio de origen.